De Antonio Machado por Saeta, o no maestro, vamos a empezar. Aquí es donde siempre se nota que soy catalán. Me di una voz popular. A mí me di una voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Qué lindo. Ay, ay, ¿quién me presta una escalera? Ay, 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 y para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Ay, 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 el ojo clavó a Jesús el Nazareno. No puedo cantar ni quiero Hasta Jesús del Madero Si no haré que anduvo en la mar O no eres tú mi canta No puedo cantar ni quiero Hasta Jesús del Madero Si no haré que anduvo en la mar O no eres tú mi canta No puedo cantar ni quiero Hasta Jesús del Madero Si no haré que anduvo en la mar No puedo cantar ni quiero